La idea es que, primero teníamos nuestras variables aleatorias, podemos construir estadísticos a partir de una familia de variables aleatorias y de misma distribución. Y a continuación, entonces, si ya podemos construir estadísticos, surge la idea de generar intervalos de confianza para esos estadísticos. Por lo tanto, esos intervalos de confianza deberían poder escribirse como funciones A y B de las variables aleatorias de la muestra, de que uno esté aquí. Y lo que uno espera es que el parámetro que estamos queriendo estimar cumpla, bajo su distribución, que es la que acabamos de ver dependiendo de cada estadístico, que su valor, ¿cierto?, esté en un determinado intervalo con una probabilidad mayor o igual que 1 menos alfa. Y entonces decimos que tenemos un intervalo de confianza de 1 menos alfa para ese parámetro. ¿Ya? Alfa pequeñito, entonces esa probabilidad es alta. Ejemplos. Dice aquí, suponga que el tiempo de llegar al trabajo de las personas que viven en Valdivia sigue una distribución normal de media muy variaz a sigma cuadrado. Considera que se tiene una muestra de atero de 45 personas que trabajan en Valdivia, cuyo promedio de importancia de llegar al trabajo es 21 minutos con deviación estándar muestral de 9 minutos. Al calcular el intervalo de confianza del 91, 5%, más adelante vamos a ver cómo hacerlo, para la medida de la muestra, usando la distribución de estudios, se obtiene un intervalo de 18,3,23,7. ¿Bien? Entonces, a partir de los datos que tenemos, podemos calcular estos bordes, ¿cierto?, el A y el B, tal es que ese intervalo tenemos dado, ¿cierto?, que suponemos que son los datos por bien de una normal, entonces podemos calcular su intervalo de confianza al 95% con esos extremos. Algunas interpretaciones de los intervalos de confianza que a veces suelen ser erróneas. Por ejemplo, dice, al 95% de los 45 trabajadores les toma entre 18,3 y 23,7 minutos llegar al trabajo. ¿Ya? Ya, esto no, entonces esto no se refiere a un porcentaje de trabajadores, se refiere a la probabilidad de que el parámetro caiga en ese, en ese intervalo, que es distinto. Ya, estamos tratando de, 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 de estimar el parámetro, que en este caso es la media, ¿ya? Que no tiene que ver con la, lo que le ocurre a cada, a cada trabajador, ¿ya? Porque recordemos que, bueno, es una normal mu sigma cuadrada, entonces, eh, los, los, los tiempos que le tome a cada trabajador van a, no, no, no solamente, no, eh, son aleatores finalmente, siguen dudando mal, pero siguen siendo aleatores. Después dice, hay un 95% de posibilidades que el tiempo medio que les tome llegar a su trabajo, a todos los trabajadores de Valdivia, esté entre 18,3 y 23,7 minutos. Ya, eso tampoco es cierto, ¿cierto? Porque, el, el, porque, bueno, tendría que haber consideraciones de que esta muestra aleatoria representa a ti, y no sé qué más, ¿cierto? Eh, para que, eh, para que esto tuviera, tuviera alguna validez. Pero, además, que tampoco se trata de las, de las posibilidades, se trata de, de, de la probabilidad del parámetro, ¿ya? Que no tiene que ver con la ocurrencia de un, para un individuo en particular. Entonces, las interpretaciones de intervalo de confianza siempre tienen que estar referidas al parámetro para el cual estamos obteniendo el intervalo de confianza. No podemos generalizarlo a otras situaciones. ¿Ya? Entonces, interpretaciones correctas. Tenemos una confianza del 95% de que el tiempo medio que les tome llegar a su trabajo, a todos los trabajadores de Valdivia, en P, está entre 18,3 y 23,7. O bien, que la media teórica de la distribución se encuentra entre 18,3 y 23,7 minutos. Algo que se parece un poco al, 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 al 2i del erróneo es si se extrajera múltiples muestras aleatorias de la misma población y se calcula el intervalo de confianza al 95% de cada muestra, esperamos que la media de la población se encuentre en el 95% de los intervalos o que el 95% de los intervalos contenga la media teórica. ¿Ya? Esas también son interpretaciones correctas del 95% de confianza. ¿Cómo logramos calcular un intervalo de confianza? Necesitamos la distribución de probabilidad del estimador puntual. Es el único modo de, de calcular esos intervalos. Bueno, es uno de los modos, pero es el más habitual. Y por supuesto, esto es, este cálculo en general no es explícito, salvo casos muy específicos como este que estamos considerando que es el de distribución de datos normales. Todavía hay varias distinciones que hacer. Por ejemplo, una distinción es que si estamos estimando la media teórica, el mu, va a ser distinto si la varianza es conocida o si es desconocida. ¿Ya? Porque si la varianza es conocida, entonces directamente tenemos ficha y co-cancer, el correo que vimos recién, tenemos que, tenemos un estadístico Z que sigue una normal 0-1, en donde está involucrado este parámetro que estamos, que queremos estimar. Y de ahí entonces construir un intervalo de confianza para, para mu es bastante directo. ¿Ya? Y depende de, 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 solamente de, de Z, ¿cierto? Que si estuviera normal 0-1. El intervalo de confianza, ¿cierto? Despejando aquí mu, va a ser exactamente, eh, eh, X barra menos, eh, el, 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 el presentil, ¿cierto? De Z alfa medios, por sigma raíz de N, y X, X, X menos eso, X más eso, ¿cierto? Eh, ¿diga? Eh, respecto justito al punto anterior. ¿Eh? Eh, a mí no me queda claro bien a qué nos referimos con estimador puntual, porque lo, según entendí, el ML, por ejemplo, un estimador puntual, ¿o estoy perdido? No, totalmente, ¿es eso? Y, y el. ¿Dónde hablamos de estimadores puntuales? Justo antes, en el 2.2. Ahí en clave dice obtener la probabilidad de un estimador puntual. Entonces el MAP también cuenta como un estimador puntual. El MAP es un estimador puntual. Ya, ok. Pero en el enfoque bayesiano. Ya, ok, entiendo. Eh, claro, pero aquí vamos a usar el estimador, eh, vamos a trabajar siempre en el contexto de inferencia paramétrica, ¿cierto? Sería el estimador máximo verosimil. ¿Ya? El estimador máximo verosimil de la media es X barra, y tenemos que se cumple esta, que tiene la gracia, ¿cierto? De que X barra menos mu sobre sigma raíz de N es igual a normal 0,1. Y de ahí entonces directamente podemos calcular el intervalo confianza para mu, porque al despejar ahí en Z mu, nos queda la probabilidad, podemos escribir una expresión, ¿cierto? Quizás faltó un paso aquí, una expresión en que, pero que simplemente X barra el valor muestral, digamos, o sea, de la muestra específica, menos el Z de la normal 0,1 es menor o igual que mu, y a su vez mu es menor o igual que X más eso, ¿cierto? Eso se obtiene de reemplazar el valor de Z en esta desigualdad, ¿sí? Que estamos despejando mu aquí, ¿ya? O sea, toman esta probabilidad, o sea, toman esta misma probabilidad, reemplazan por Z, despejan mu en la desigualdad, y van a llegar a que la probabilidad de que mu esté entre este, sea mayor o igual que este, y menor o igual que X más, es 1 menos alfa. Y por lo tanto, entonces, ese es el intervalo de confianza para mu. Otro ejemplo cierto numérico, supongo que cuando una señal de valor mu es transmitida desde una ubicación A, el valor que se recibe en la localización B, sigue una distribución normal de media mu y varianza 2, entonces 2 conocido, considere que para reducir el error se envía a 9 veces el nuevo valor, los asociados valores recibidos son los que están ahí, construye un intervalo de confianza al 95% para mu. Entonces se calcula X barra, por otra parte sabemos que en la normal 0,1, esta probabilidad, el presentil Z alfa medio es justamente 1.96, entonces podemos calcular el intervalo de confianza como cuando la medida es 9, la varianza empírica es, ¿por qué la varianza empírica? ¿para qué me sirve aquí? Ah, no, el sigma, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de sigma, o sea, sigma, que es la raíz cuadrada de 2, y el rango entonces lo calculamos y nos queda entonces que el, que la señal debería estar entre 8.07 y 9.92, que es el intervalo de confianza para mu. Entonces este sería como el caso más sencillo, luego tenemos un caso un poquito, un poquito mayor de complejidad, y es que supongamos que queremos lo mismo, calcular el intervalo de confianza para mu, pero ahora tenemos una distribución, tenemos datos que provienen de una distribución normal, el mismo sigma cuadrado, pero no conocemos la varianza, ¿ya? Y en ese caso entonces tenemos que ocupar el estimador máximo de los símil de la varianza, que es ese cuadrado, que cumple, ¿cierto?, que esta nueva distribución, en que ya nos reemplazamos el sigma por S, sigue una T. Entonces nuestro intervalo de confianza, que es lo que yo le mencionaba, que es como el intervalo de confianza más clásico, se construye a partir de la distribución T. Y en donde se reemplaza el sigma por el S. Ya entonces la misma expresión que teníamos con Z, la tenemos ahora con T, y ese sería el intervalo de confianza. En el ejemplo anterior, entonces, si en lugar de utilizar ese valor conocido 2, utilizáramos la variación estándar de los datos, como la estimación de la varianza. El nuevo intervalo de confianza, entonces ustedes se fijan, es bastante más amplio, de 6,6 a 11,3, porque no tenemos información adicional sobre la distribución de los datos y calculamos su varianza a partir de la varianza empírica. La gracia de construir todo esto proviene de que tenemos el teorema de límite central, que nos dice que en el caso de datos que no pueden tener normal, si tengo una cantidad suficiente de datos, la media sigue siendo, sigue distribuyéndose, o sea, se aproxima a una normal 0,1. Y más aún, tenemos el teorema de Slutsky, que nos dice que esta aproximación también es válida en el caso de no conocer la varianza de la distribución, así que seguimos aproximando normal 0,1. Y esto tiene que ver con esto que habíamos dicho antes, que la T, cuando el N es suficientemente grande ya a partir de 30, es casi, es muy similar a una normal, por eso, por eso existe esta aproximación. Entonces, si tenemos muestras suficientemente grandes, el intervalo de confianza normalmente lo construiremos a partir de, simplemente, de esta expresión, ¿ya? En donde hemos reemplazado el sigma por la varianza empírica. Un tercer caso que nos va a servir después para cuando hagamos, trabajemos con test de hipótesis, es obtener un intervalo de confianza para diferencia de media de dos distribuciones normales con varianzas conocidas, ¿ya? También existe la posibilidad de que sean varianzas conocidas, pero un primer ejemplo sería este. Entonces, supongamos que, en el fondo, este intervalo de confianza nos permite determinar si dos, qué tan parecidas son dos poblaciones en términos de sus medias, ¿ya? Típicamente está asociado eso, este cálculo de intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, tenemos dos poblaciones, cada una con sus medias, y queremos obtener un intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Entonces, de nuevo suponemos independencia entre las muestras, por lo tanto, el X menos Y sigue siendo normal, con nuevos parámetros, ¿cierto? Se puede obtener del cálculo de varianza y de media de las funciones de esperanza y varianza, ¿cierto? Se puede deducir eso. Y entonces tenemos que podemos construir un Z normal 0,1 a partir de esos valores y de ahí calcular el intervalo de confianza. Aquí hay una pequeña sutileza que vamos a ver después en los test de hipótesis, que aquí estamos comparando entonces el comportamiento de dos poblaciones, calculando un intervalo de confianza para su diferencia. Típicamente, una conclusión a la que se llega habitualmente es que si el 0 está contenido en este intervalo de confianza, entonces decimos que no hay diferencia entre las dos poblaciones. Hay una forma un poco más fina y que lo vamos a ver en los test de hipótesis, que en lugar de simplemente comparar las medias, es comparar las dos poblaciones, o sea, si fueran poblaciones pareadas, si fuera algo tipo pre-post-test, en lugar de, bueno, tendríamos la misma cantidad de datos aquí, no tendríamos N y M, sino tendríamos N en ambos casos, y ahí entonces lo que se busca más bien es estimar cómo se distribuye la media de las diferencias, X y menos Y y, como puntualmente, y eso en general es bastante más fino que comparar la diferencia de las medias, parece un trabalenguas, pero es distinto comparar la media de las diferencias que la diferencia de las medias. En la tarea, no sé si hay alguna duda, bueno, las primeras, voy a compartir pantalla, pudiera acceder, ¿cierto? Sí. Sí. La primera, son demostraciones, ¿cierto? La primera se hace por construcción, la segunda también es construcción, básicamente, la parla 2 y 3 y, la 3 es como reemplazar, es aplicar el teoreno, la 4 es utilizar un poco lo mismo que se hizo antes con, para el cálculo de las distribuciones, considerando entonces ese en lugar de sigma para el cálculo del teoreno de confianza. La 5 la pueden emitir porque está hecha. Y ya las, bueno, 6, 7 y 8 ya corresponden al, al, a la, a artes de hipótesis. ¿Ya? ¿Ya?